Madrid se vuelve hasta Peñagrande, esta es la primera carrera del año, la octava edición de la carrera de los Reyes Magos, con solidaridad y muchos kilómetros de felicidad, y los propios Reyes corriendo delante de los atletas. ¿Quién mejor que un trotamundos para estrenar la primera carrera del año y con los Reyes Magos? La verdad es que hoy es una de esas carreras de esas bonitas, de las que a mí me gusta siempre hacer, llevo tres ediciones, creo que es una manera de empezar el año corriendo, que creo que es una de las mejores maneras que te voy a decir yo, que me gusta correr mucho, y después es un día especial porque hay muchos niños y hay mucha gente con la ilusión de los niños. Hoy son 10 kilómetros y 5, después también hay carrera para los niños, y después lo mejor es que hay roscón de Reyes, hay chocolate, es un día de fiesta para compartir unos kilómetros e ir haciendo hambre para lo que va siendo esta noche, que hoy esta noche es una noche grande. El Euromaster hace unos años decidió que tenía que apostar por la solidaridad, pero a la vez haciendo que su gente se moviera. Elegimos el running, esto de correr, esta locura que nos ha dado ahora todos por salir a la calle y quemar zapatillas, para a partir de todos esos kilómetros que cada uno de nosotros sumamos a diario, poder convertir ese esfuerzo en juguetes, juguetes para la infancia, juguetes para niños y niñas de toda España, que no tienen posibilidades de que esta noche los Reyes Magos les puedan dejar muchas cosas, y lo que hacemos nosotros es transformar todos esos kilómetros que hace la gente en la ilusión de esos niños que lo necesitan. Con el frío que ha hecho esta mañana en Madrid, el premio final era el chocolate y el roscón de Reyes, por la fecha en la que estamos, yo creo que la gente se lo ha pasado fenomenal, ha hecho ejercicio, que es lo que nosotros promovemos, hábitos de vida saludable, y qué mejor que empezar el año que con esos buenos propósitos, haciendo actividad y ejercicio físico. No pensemos que solo es la tendencia del running, sino también ser solidarios en Euromaster, una de las cosas que más intentamos potenciar es la solidaridad de todos nuestros equipos, porque entendemos que además generamos marca, o potenciamos nuestra marca, siendo más solidarios. Ha sido una prueba muy bonita, ha estado disputada hasta el kilómetro 3, que ya empezaba a picar un poco cuesta abajo, y ahí me he decidido a atacar y me he quedado en solitario ya hasta prácticamente en los últimos metros. Muy en forma, ¿se te ha visto? Bueno, normal, 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 con ganas de más. Esto me motiva para seguir entrenando y correr las siguientes de Madrid. Pues mira, hoy se han portado, han sido muy generosos, algo que nos viene muy bien a todos los corredores, una sesión de fisioterapia y un roscón de reyes que vamos, me viene fantástico, ¿no? Para ahora, después de haber quemado muchas calorías, pues darnos un buen festivo. Creo que lo más importante es que todos seamos un poco mejores en el día a día, que eso creo que suma, pues, al final para estos kilómetros de felicidad y la felicidad en general. Oye, venís muy bien preparadas, ¿no? Sí, para conseguir kilómetros de felicidad aquí con nuestras orejitas. Y hay ganas de hacer deporte en 2020, porque esta es la primera carrera para alguien que ha llegado al final, pero que seguro que tiene muchas ilusiones en este año que empieza, ¿no? Sí, la verdad, muchas ilusiones. Y a ver, vine con 5K, pero dije, a ver, no, ni un por los 10K, sé que he llegado al final, pero bueno, sé que voy a ir al final con el corazón. Ya corres porque ya, como, te motivas más y estoy mucho más motivada, estoy en boxeo ahora y me gustaría competir este año y por eso voy a darle más caña. Con este buen ambiente termina esta primera carrera del año 2020. Es la octava edición de la Carrera Solidaria de Reyes Magos que se ha corrido en Peñagrande.